Hey Youtube, mira lo que te traje, un combate de Street Fighter 6 contra un Ryu Master De Estados Unidos Intento darle abajo, oh me abre Eso es, 360 grande Vamos ahora a Tiene pocos recursos Eso es, le pego Ah, pensaba que tenía leve 2, pero no lo tenía Va a brincar Está mareado Y lo elimino con ese combo Potente que tiene Sangief Este Ryu tiene que ponerse a brincar Lo abro Me abre con patada chiquita Ok Le doy abajo Le doy arriba Que vas a hacer Oh si, me esperó con el dry imp Mala mía, mala mía Tengo los 3 levy ahí Muy bien Le pego ese Ese mala Combo completo Me faltó el level 1 ahí que lo mataba Pero así ganamos el primer combate Contra un Ryu Master Vamos al segundo combate Vamos al segundo combate Me lo llevo Me lo llevo Oh, me abrió Le hago el combo Me lo llevo Muy bien Es todo Duró muy poco tiempo Este contrincante Me lo llevo de nuevo Le doy abajo para que no brinque Oh, oh Se escapó De dry imp Muy buena Y ahora ¿Qué vas a hacer? Uh Se lo pegué todo Oh si Mira, me abrió Muy buena Y ahora ¿Qué vas a hacer? Le hago el combo Porque hizo patada media Tiene que Tiene que brincar un poco Este Ryu Y así lo elimino Una Marisa Master Vamos a luchar Contra Marisa Le damos abajo Se cubre Me hace un Oh Oh No parece ser tan buena Oh Ahí Mira Eso tiene mucho armor Dios mío ¿Qué es esto? La detrayó Venía corriendo Y eso no se puede Contra Sangui Oh 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 si 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 Ahora ¿Qué vas a hacer? Oh Si La furia Dos por uno Uno Y dos Contra una Marisa Gigante Vamos a ver ¿Qué vas a hacer ahora? Le doy abajo Eso no llega Oh Un throw Esa me encanta Esa fue buena Viene con los rolls Lo fallaste Te vaciaste Ahora va a hacer eso Nada más porque está vacío Eso solamente le queda ya Está vacío Oh Un buen antiaéreo Level 3 Me lo llevo Me lo llevo Intento Le doy abajo Nada que nada No se deja de nada Eso no me llega Vamos a darle con mi dry impact Oh Me dio con un antiaéreo Esa patada Que extraño Está eso Un antiaéreo Una patada Que de frente Pero así es esto Señores Sin miedo al éxito El tercero No le dio Queda positivo Muy buena Marisa Y ahora ¿Qué vas a hacer? Está corriendo Para atrás Teniéndome en la esquina No aprovecha La esquina No la aprovecha Ahora sí ¿Y en el EV3? Completo Muy bien Va a quitar Más de 50% Ese combo Así es Que se juega Marisa Aprovecha Aprovecha Puede venir Con el throw Ahora Ahora sí Te llegué Vamos para tu esquina Mira No la mareó Ahora sí Vamos Oh Me ganó La primera mano Esta Marisa Ese Ese armor Que ella tiene Debe de ser Igual que el de JP Pero eso Yo lo soluciono Con un Con un simple ajuste Que yo haga Vamos allá Marisa Le doy abajo Naque naque Me pega ese Le pego la mediana Ese armor Dios mío Muy buena esa Esos parry Para quienes son No me deja A brincar Me la llevo Pero brincó Que hacemos parry Esa si estuvo buena Un throw Este te va a doler Aunque fue En perfect parry Pero le duele Como quiera Le doy en la cabeza A la pobre Marisa Vamos avanzando Ven Mari Me da el antiaéreo Pero yo Les juro que yo Brinqué ahí Me la llevo Claro que si Párate con el armor Ahora vamos Eso es ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Mala tuya esa Me hizo el EV3 Que bueno Y yo soy muy Atrevido Debí dejarla descansar Porque tampoco Va a ser tan fácil Me da con esa patada Brinca pensando ¿Qué le voy a hacer? De nuevo Ahí si me la llevo Y ahora ¿Qué vas a hacer? Y le corto El antiaéreo Y lo empato Una a una Esta es La decisiva A ver ¿Cuál de estos dos gigantes Va a ganar? Nada No tienes nada Nos damos los dos Me la llevo Claro que si En Reversal Si Ve sintiendo el peso Marisa Buen antiaéreo Viene con el throw Cuidado con ese Try Impa Me abre con pokeo Muy buena Me hace un throw Que buena la chica Me mareó Yo ahorita No la pude marear Pero ella si me mareó A mi ¿Qué es esto? ¿Por qué Ahorita No mareó el mío Y el de ella Si marea? Son cosas Que yo no me explico Buenos combos Eso es todo Marisa Eso no es nada Tiene que brincar Marisa Le hago un party Le meto Le meto Un latres El throw Me mete los dos Tiene leve 3 Puede quitarme mucho Con ese leve 3 Ahí si lo va a hacer Le falló Nada La engancho con ese Y vuelvo y le hago un combo De 4 Y así estamos Parejo Un round Un round Y él tiene el leve 3 Y yo también Así que gane el mejor Que gane el mejor Vamos ¿Qué vas a hacer? Muy bien Brinca de nuevo Eso es Lo hizo Muy bien Me la llevo Claro que si Aunque me vacié Pero yo la voy ahora A presionar Ahí si Leve 3 Brincó Brincó de suerte Él no sabía que yo iba a ser el super Ahí Buenísima Buenísima ¿Quién ganará? ¿Quién será el mejor? Muy bien Y eso es un combo Para eliminar a Marisa Señoras y señores La inteligencia pudo soportar Esa embestida Que me hizo esa Marisa Si llegaron hasta aquí Denle like Y nos vemos en la próxima